Stax y Willyrex podrían estar en la misma serie de Arcadia y Johan expone acoso hacia su novia Esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 hola, ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con los chimencitos que han estado preparado para ver el video de esta ocasión Empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre los integrantes de Squid Game Roast Y a ver, realmente no les puedo compartir todos los que han sido confirmados Simplemente les voy a decir los que me parecieron más interesantes que se anunciaron Como por ejemplo Foragor, Polispol, Axocer, Reborn Y esos son los integrantes que en estos últimos días han sido confirmados para la serie de los Squid Games Roast Así que bueno, eso que hay en cuestión respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Nimu Y es que resulta ser que la misma Nimu el día de hoy por Twitter Acaba de exponer a una persona, primero poniéndonos este tuit que dice Decime que te pajeas con un OnlyFans falso Sin decirme que te pajeas con un OnlyFans falso Y nos adjunta de igual forma la siguiente captura de una persona que le envió por DM Diciendo, me da pena como dices que los pajeros cayeron en tu troleo Cuando esos pajeros son los que te dan plata Y son la mayoría de tu fandom Sin contar que ellos no se pueden a llorar para hacerse las víctimas Eres asquerosa Bueno, sí, ¿no? Un poquito ardido evidentemente esta persona por haber caído en el bait Algo que Nimu después dice Yo hago contenido de humor variedad Y si venís a ser pajero a mis directos No durarás mucho porque no hago este tipo de contenido Si decís que son todos pajeros Es que no conoces a mi comunidad ni a mí en nada Se dijo carajo Así que bueno, es lo que la misma Nimu expuso sobre este tema Por cierto, Jordi Wilde el día de ayer subió un extracto En su canal de The Wild Project En donde mencionaba que quería a Nimu Quería traerla a su programa de The Wild Project Sin embargo, la misma Nimu ha mencionado Que ella pues mostrando la cara no va a ningún lado Y que bueno, en cuestión rechaza la invitación del mismo Jordi Wilde Porque ella pues como les repito No está interesada en mostrar la cara en una entrevista con Jordi Wilde Pero bueno, es lo que en cuestión respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia La cuesta sobre Ari Gable Y es que la misma Ari El día de ayer por fin nos mostró Tal vez no un video de cómo va su avance En cuanto al combate de boxeo Pero sí se animó a mostrarnos cómo va después de su entrenamiento Ya que la misma Ari Pues no nos había mostrado cómo iba su avance En cuanto al entrenamiento para el combate de boxeo Y el día de ayer pues nos mostró una fotografía Después de haber estado entrenando Cosa que pues bueno, sus seguidores le agradecieron Ya que de igual forma pues de cierta manera Es bueno igual ir compartiendo este tipo de fotografías Porque al fin de cuentas vas viendo el avance De tu cambio físico Que vas teniendo a lo largo del entrenamiento Me parece bastante bien La verdad que se comparten este tipo de imágenes Más que nada porque motiva a la propia persona en cuestión En este caso a Ari Gableys Sin duda aún nos falta ver cómo es el avance En cuanto a los movimientos de Ari Gableys En un entrenamiento de boxeo Pero bueno, eso ya decidirá ella si lo comparte o no Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Illo Juan Y es que resulta ser que el mismo Illo Juan El día de ayer Mientras que estaba reaccionando al video de Rubius Que sacó hace un par de años En donde paparazzis literalmente Lo estaban siguiendo junto a su novia Y que los mismos paparazzis terminaban exponiendo Que tenía pareja que en ese momento era Y sigue siendo Irina Pues Illo Juan al reaccionar a eso Recordó por lo que el mismo está pasando Con su pareja Masi Sí, así es porque el mismo Illo Juan Nos expuso lo siguiente Y yo lo he dicho muchas veces Muchas veces me he llegado a arrepentir Porque a mí cuando le hacen daño A Masi Me hace más daño casi O sea, me hace más daño que le digan algo malo a Masi Que a mí A mí Me da un poco igual, la verdad O sea, no Es lo que hay, quiero decir Pero cuando le llega a ella de rebotear algo y tal Lo paso realmente mal muchas veces Y no sé qué hacer Me frustra mucho Y me pregunto siempre por qué Digo por qué, por qué, por qué Por qué, por qué Qué ha hecho, qué ha hecho ella Qué le ha hecho a ella a nadie Qué ha hecho, nada Estar aquí Mostrarse Si va y la ha llamado para hacer un programa Pues lo haces y tal Pero ya está O sea, no le ha hecho daño a nadie Ni nada malo O sea, todo lo contrario Yo no he conocido personas más buenas en mi puta vida Y aún así Tengo que aguantar Y ella tiene que aguantar Mucha mierda Que no mola aguantar Y no estoy de broma Ni estoy exagerándolo O sea, es horrible Es horrible muchas veces Muchas cosas que pasan Muchos comentarios que recibe Mucha gente que no sé O sea, no Y muchas veces me he llegado a arrepentir Y he dicho, tío Ojalá Nunca Pero es que claro Ojalá que Ojalá nunca hacerme una foto con ella Y subirla a mi Instagram Porque me sale de la puta polla Ojalá nunca Si ella está en casa Y yo estoy aquí Vamos a jugar a algo Y se sienta aquí Y jugamos a algo Ojalá no haber hecho eso nunca tampoco ¿Por qué? Porque Por esto, o sea Y muchas veces lo he pensado Digo, tío Ojalá Lo hubiese llevado Como en privado Pero claro ¿Por qué tengo que llevar Lo de Masi en privado Y no lo de mis amigos? Cuando A los ojos de internet Es lo mismo ¿Me entendéis? Masi en internet En mi pareja Pero en mi amiga En realidad Sale aquí Y tiene el mismo papel Que un amigo Estamos aquí Jugamos a algo Nos reímos Comentamos Tal Ya está Es lo mismo Pero En lo privado En mi pareja también Eso no lo mostramos De ninguna forma Sin duda Una verdadera tragedia Que ocurra algo así Se entiende que hay personas Que son fanáticas Y que llegan a tenerle aprecio A los streamers Sin embargo En esta ocasión concreta De Yohuan No son como tales seguidores Sino que son haters Literalmente de Masi Y llegan a decirle comentarios Muy muy negativos Llegando al punto De acosarla Constantemente Dejándoles los mensajes Para hacerla sentir mal Humillarla En cuestión comentarios De hate Y es lo que nos habló El mismo Yohuan La cara de todo esto Es también Este tipo de cosas En plan Peña Que se hace cuentas De twitter Acosando Básicamente Esto es No nos ha pasado Casi nunca más Y a mi Pero esto es así Lo que no sabe esta persona Es que esto es Obviamente Supongo que lo sabrá Pero esto es un delito Muy chungo La verdad El delito de acoso Y yo lógicamente No estoy haciendo nada Porque me suda un poco La polla la verdad En plan La mayoría de las veces Ni lo veo nunca La verdad Pero hay veces que lo veo Y digo Este se cree que a mi Me da pereza Denunciarlo Cuando se puede esto Denunciar No se llama Nicolás Ni nada Esta es la Cuenta número 60 Que se hace Este tío lleva meses Tío o tía No lo sé Esta persona lleva meses Haciendo esto ¿Vale? Insultando a Masi De manera Sobre todo con su físico Diciéndole que es una guarra Diciéndole que se ha aprovechado de mi Que lleva cuatro años Estando conmigo Simplemente por pilla fama O sea Horrible 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 Una persona que no está bien de la cabeza Una persona Que se cree que es muy difícil Saber realmente quién es Porque se está escudando En cuentas Que se hace con mails temporales Seguramente se cree que Ha inventado la informática Y se cree que no es difícil Ir a la puta policía Con 50 60 capturas Que están hechas Y decirle Escúchame Me averigüe quién es este O esta Y le va a caer la del puto pulpo Se cree que eso no es real Puede pasar ¿Vale? Esto es lo que hay que aguantar Muchas veces ¿Sabéis? Esto es la cara B Que no veis Esto muchas veces Hay días que no te afecta Y hay otros días Que a ti te duele Tío Hay días que te afecta Y hay días que yo A lo mejor iba a hacer un directo Tío Y veo estas cosas Y digo Se te quitan las ganas de todo Dices tío ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de gente existe? ¿Por qué este tipo de gente? Y sobre todo con Masi ¿Sabes? Que dices tío No me apetece A ella se la suda también Pero me duele más a mí Que a ella parece ¿Sabes? En plan Pues esto pasa Esto ocurre Todos los días A todo el mundo Que nos dedicamos a esto Y esto es lo más flojito En realidad Porque hay de todo Y yo he leído y he visto De todo Y no sabéis Lo que me duele muchas veces Y la fuerza mental Que tengo que hacer Para pasar de todo esto Y decir Voy a seguir haciendo lo mío Que le den por culo Voy a seguir Y ya está Pero aún así Reciben mierda Y mierda Y mierda Son dos personas Tres da igual Sin duda Este tipo de personas Al final de cuentas Si no llegan a recapacitar Con una buena denuncia No hay nada más Que los pueda hacer Entrar en razón Y tristemente Pues se tiene que llegar Hasta esos puntos Tan drásticos Para que se puedan calmar Estas personas Que ciertamente Se nota de lejos Que un problema Tienen Pero bueno Es lo que en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Última noticia La cual es sobre El rumor De que posiblemente Stax y Willyrex Podrían estar En la misma serie En este caso Sería Arcadia Porque A ver Ya el año pasado Supimos que Willyrex Estaba en Arcadia ¿No? Sin embargo Stax pues no estuvo En esta serie Por X o Y motivos Pero la suposición Más grande Del por qué No entró a Arcadia Es porque Muy posiblemente Tenía conflictos Con Willyrex Y tampoco tenía Interés en armar Más al CEO Sin embargo Vimos que en la última Semana entró Tanto Willyrex Como Stax Se animaron A estar conviviendo Los dos En un evento especial De Modern Warfare 3 Y esto dio pie A que en esta ocasión Pudiésemos verlos Aunque sea Con unas pequeñas Interacciones Y se dejó saber De igual forma Que no tenía Ningún problema En participar En un evento Especial No, Willy está Willy está equivocado Y está en el equipo De Stax ¿No? Sí O a lo mejor no Decidle que cambie ¿No? Se habrá dado cuenta ¿No? Por fin Y Willy están juntitos Falta uno igualmente No, fuera coño Estás casi seguro Ahora ya ¿No? Ahora sí ¿No? La cuenta de Twitter Con la foto de Willy Re con corazones ¡Aaah! ¡Dios! ¡Están respondiéndole a Willy! Perdón, perdón Eh... Ah, coño Bueno, ya no se restartea ¿No? Por lo que veo Ah, no lo he visto Sí, sí, se restartea seguro ¿Sigue con escudo Willy O la ha cambiado? Sí, 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 sí Vale, ahí está Sí, sí, sí Puta, alerby Va, chavales, vamos, va Le encanta, bro ¡Le encanta, bro! Y ahora ¿Por qué se dice Que Willy, Rex y Stax Podrían estar en Arcadia? Pues bueno Ya tenemos este contexto Ahora hay que ver De igual forma Ya que el día de ayer Se compartió En la cuenta oficial De Arcadia La primera letra De los nombres De los integrantes Que van a estar Participando en esta serie Como vemos Está difuminado El resto de nombres Bueno, ahí DJ Mario Está completo Porque evidentemente Él no va a entrar Esto se puso de broma Sin embargo Personas empezaron a poner Este tipo de predicciones Como que Realmente se estaba Refiriendo a Stax Y evidentemente Willy, Rex En la tercera hilera Primera y tercera Y así hubieron Varias personas Que estaban suponiendo Que evidentemente Stax iba a estar En esta lista Por lo que iba a estar Evidentemente El mismo Willy En Arcadia Y esto significaba Que iban a estar En la misma serie Juntos Ya que Si no les importó Estar conviviendo En el mismo evento Tampoco les va a importar Convivir ahora En la misma serie No lo sé Esta simplemente Es su posición Que está haciendo La gente Muchos mencionan Que podría referirse Realmente esa S A Silly Tour Podría referirse A Stratus Pero De hecho Si observamos Hay tres S Tres S En las cuales Están en esta lista Así que No sé si nos estamos Hipeando de más Si simplemente Esto es un rumor Que está haciendo La gente Son suposiciones De emoción Que están empezando A sacar Por este mismo sentimiento De volver a verlos Juntos Al mismo Willy Y a Stax No lo sé Pero en fin De igual forma Ya iremos viendo Ya que mismamente Se ha anunciado Que se irán Anunciando los nombres De los integrantes En los siguientes días En las siguientes horas De igual forma Se van a compartir Unos nombres Por ejemplo El primero Hasta el momento En el que estoy grabando Este video Es Nexus Obviamente Así que va a ir De a poquito a poquito Revelándose los nombres Y ya veremos Si esta suposición Es cierta O no Pero en fin Ustedes que piensan De esto Ya saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Más importante De todos estos temas Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal!